Después de 30 años, hasta desde el 91 que corrí, ahí dejamos y bueno, después arranqué con Gregorio y bueno, hasta el día de hoy, hoy que hoy vine a probar a dar una vueltita. ¿Cuáles fueron tus sensaciones? Porque bueno, mucho tiempo. Sí, no, dar vueltas, no era lo que yo manejaba, eso no es otra cosa, esto lo manejan los chicos, va todo muy rápido, pero bueno, ahí lo llevamos más o menos. ¿La pista cómo la encontraste? ¿Los chicos estuvieron trabajando intensamente para ponerla en el mejor estado? No, la pista está bastante linda, dentro de la parte de los mixtos hacía como 6 años que no se usaba, bueno, el óvalo 2 años, pero no, no, bastante bien, se recuperó, se trabajó bastante, mucho y no, no, está bastante linda. Alberto, contame un poquito de tu trayectoria deportiva, me decías, hiciste karting hace más de 30 años, contame un poquito qué siguió después de eso, también acompañando mucho a Gregorio. Sí, yo había arrancado en el 83, después en el 84, en el 83 arranqué solo con el Fórmula 5, después en el 84 formamos la peña de los 4 amigos, que estuvimos corriendo más o menos hasta el 91, y bueno, ahí dejé, después iba con algunos amigos, el TC 4000, con Germán Grimi, con el Eduardo Sensi, hasta que en el 2002, Gregorio con 5 años empezamos los karting, de los 5 años corrió en los karting hasta los 16 años, 16, 17, fue bueno, pegó en un salto, que hicimos, ocurrimos 2 o 3 años con un Fórmula, un Fórmula 3, Santa Fe Sino, que bueno, la verdad que los costos se nos habían ido, se nos habían ido muy alto, no lo pudimos aguantar, y bueno, después, a él siempre le gustó la moto, a mí también, pero yo le tengo mucho miedo, mucho respeto a la moto, y bueno, cumplió, cuando cumplió 21 años, dijo, bueno, ahora yo sí puedo, y bueno, entonces lo apoyo con la moto y lo acompaño, ¿no es cierto? También sabemos que Bautista corre, ¿puede ser? Bautista también arrancó, está ahí empezando, con los 50 escuelas, ya tendrá unas 5 carreritas, que está aprendiendo, está aprendiendo. ¿Todo una familia vinculada con los fierros? Y sí, a mí me gustan, es una pasión que uno tiene, y bueno, entonces, nos sacamos un poco las ganas, y ahí estamos, estamos traficando un poco. Eduardo, felicidades, y bueno, esperemos que sigan continuando y vinculados con la actividad del deporte motor. Bueno, bueno, muy bien, muchas gracias, nosotros estamos con las motos, pero bueno, vinimos nomás, y estamos colaborando acá en la pista, que nos pusimos Gregorio y yo también, estamos con una comisión nueva, muchos muchachos, mucha gente joven, así que lo estamos levantando y estamos conformes y contentos.